En este espacio te informamos lo que sucede en nuestro municipio. Nuchida al día, entérate del cambio. De cotizas y de sombreros. De esta manera la administración municipal se viste de cultura para conmemorar el último viernes de cada mes, el día de la llanería. Una estrategia implementada por nuestro alcalde municipal que busca resaltar y rescatar nuestra identidad y nuestras tradiciones a través de diferentes presentaciones artísticas como muestras de baile, canto, música de nuestra tierra y gastronomía típica de la región. Seguimos trabajando, seguimos recurriendo a nuestro municipio y hoy nos encontramos en territorio. El plan de recuperación vial de nuestro alcalde busca mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos mediante la optimización de vías terciarias para facilitar el transporte agrícola y fortalecer la infraestructura rural. En esta ocasión intervenimos más de 20 kilómetros en la vía que conduce de la vereda Capilla a la vereda Maguí, pasando por Pedregal y Vijagual. Trabajamos fuertemente para mitigar el riesgo de toda la población del municipio del municipio. La Secretaría General y de Gobierno atendió ágilmente las ocho veredas afectadas por la ola invernal que afronta nuestro municipio. Gracias a la reacción oportuna de nuestro alcalde municipal, se gestionaron ayudas humanitarias para los damnificados de las veredas Yopalosa, Huacharacas, Detexto, Corea y Sirival. Además, se atienden de manera oportuna los eventos derivados de la ola invernal que afectan a nuestros campesinos. La Administración Municipal demuestra que en tan solo seis meses trabaja con fuerza por un cambio verdadero.